Hola, bienvenidos nuevamente a Ponte Vivas. El día de hoy tenemos un reto, es el reto del maquillaje en 5 minutos. Y bueno, la idea del reto es tratar de hacer la mayor cantidad de pasos posibles, incluso voy a intentar hacerme un look sencillo de ojo en los 5 minutos. Vamos a ver qué tal nos va a 5 minutos, es muy poquito tiempo. Y creo que lo más difícil es, tipo, si fuese un día normal, yo creo que yo podría hacerme un maquillaje en 5 minutos, porque cuando me arreglo en las mañanas para ir a trabajar, lo máximo que me puedo tardar son 10 minutos. Pero creo que es como, cuando estás bajo presión, se vuelve todo más complicado. Así que vamos a ver qué tal nos va y empecemos. Voy a recoger mi primer cabello. Y aquí están, 5 minutos en la pantalla y vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer es ponerme el corrector de ojera. Un poquito aquí, un poquito aquí. En el medio de la cara y aquí. Y la forma más rápida de mezclar esto siempre es una esponja, así que con la misma esponja. Le echamos eso mismo arriba como primer de ojo de 9. Y nos saltamos así una esponja. Ok. 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 Mis cejas la verdad es que ni las voy a mirar, porque eso me quita demasiado tiempo. Con una brocha grande hoy no tengo tiempo. Vamos a fijar el maquillaje de toda la cara. Vamos con bronce. Ok, perfecto. Blush. Ay, quedan 3 minutos. Wow, o sea, voy a dañar la paleta de blush por estar tratando de correr. Ok, listo para los ojos. Rápido, rápido, rápido. Esto con el mismo bronce. Como color de transición. Esta paleta de Flormar voy a agarrar con el dedo, o sea, cero brochas, cero nada. Este color que está aquí arriba. Lo voy a poner en todo el párpado. Vamos con máscara de una vez. No sé ni cuánto tiempo me queda. 1 minuto 15. Ok, 1 minuto 15. Voy a intentar arreglar mis cejas, porque están horribles. A ver si puedo, con la peor ceja primero, porque no me creo que lo dure nunca. Vamos con la peor ceja primero. Un poquito 15. Ok, siento que solamente se me fue como un minuto 30 segundos 30 segundos Yos Ay, me hampel highlight, highlight, highlight Me quedé sin el highlight Bueno, déjenme mostrarles el resultado final No quedó tan mal Este es el resultado final Con unos ojos bien sencillos Por lo menos logré echarme rímel Y eso La clave fue no echarme base Porque en la base habría durado mil días Pero bueno, igual Sé que hay gente que lo ha hecho con base Y no llegan ni a la mitad de la cara Pero yo como no uso base todos los días Siento que no fue necesario ¿Qué me faltó? Me faltó Fijar la cara Highlight Y ponerle un poco más de brillo aquí Al inner corner Las cejas No les eché gel de cejas Pero digamos que me fue bastante bien Quedó como un look Para todos los días Diría yo Bueno Espero que les guste Y si alguno se anima A hacer el reto Bienvenidos sean Me taggean Me cuentan A ver qué tal quedó Y espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo ¡Gracias!